En los prolegómenos del partido recibió el premio a mejor jugador del mes, Borja Bastón, que rápidamente conseguiría dejar su huella en el partido, marcando el primer tanto del duelo en el minuto 14, logrando el gol de penalti. Pero reaccionó rápidamente el Real Zaragoza con esta Diana de Bermejo. Servicio lateral, la peina Zapater, toca Iván Azón y al final el que la empuja al fondo de la portería es Bermejo. Pero llegaría otro gol más del Zaragoza, remontando el partido en el minuto 20, con ese cabezazo de Jair Amador, cruzándolo a la perfección para superar a Joan Femenías. Intentó reaccionar y reaccionó el equipo Carballón, con ese gol de cabeza de Samuel Oben, centró Bruckman. En este caso, el que marca un golazo es Bermejo, su segundo gol del partido era el minuto 33, superada la primera media hora, volvía a marcar el Real Zaragoza, volvía a ponerse por delante en el marcador, pero fíjense, nada más iniciarse el segundo acto, golazo sensacional de Gastón Bruckman para empatar el partido, para poner ese 3-3 que acabaría siendo el resultado definitivo. Aunque pudieron llegar más goles, cabezazo de Iván Azón directamente a la madera. El testarazo del joven delantero del Zaragoza, que intentó ahí marcar el cuarto. También lo intentó Borja Bastón de penalti, palmeo espectacular de Cristian Álvarez, a mano cambiada para evitar el cuarto del Real Oviedo, para que el resultado final fuera Oviedo 3-Zaragoza 3.